Anualmente se registran en el mundo 18.1 millones de casos nuevos de cáncer y en México cerca de 191.000 casos. Hoy sabemos de personas que han logrado vencerlo y han retomado sus vidas. A ellos los conocemos como supervivientes. Una persona que vivió con cáncer enfrentó grandes batallas. Esta enfermedad representa un gran reto en el cual hubo procedimientos complejos como cirugías, quimioterapias y radioterapias. Tratamientos que traen como consecuencia agotamiento, náuseas, dolor de cabeza, pérdida del apetito, pérdida del cabello, pérdida de peso y dolores musculares. Algunos pacientes lamentablemente perdieron su empleo y fuente de ingresos. Un gran número de ellos fueron rechazados por su familia, incluso abandonados por sus parejas. En muchos otros casos los pacientes fueron víctimas de discriminación y malos tratos que se pudieron reflejar en una baja estabilidad emocional. Por estas y muchas razones más, valoramos su ejemplo de lucha por la vida en el Día Mundial de los Supervivientes de Cáncer. El CIF se suma a la celebración y reconoce el esfuerzo, coraje y determinación de todos y cada uno de ellos. En el Día Mundial de los Supervivientes, queremos seguir compartiendo esperanza para derrotar esta enfermedad, trabajando cada día con el objetivo de formar parte de las historias de éxito al colaborar con proyectos de investigación oncológica, para conseguir mejores tratamientos y diagnósticos más precoces, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes y prolongar el tiempo de esperanza de vida. Comprometidos con ellos, el INCAN identificó la necesidad de una herramienta para brindar apoyo psicológico y médico después de su tratamiento, por lo que creó la Red Nacional de Supervivientes de Cáncer, una iniciativa que busca cambiar el futuro de la atención de este padecimiento en México, al identificar a las personas que vencieron a la enfermedad y apoyarlos con el respaldo de un gran equipo de especialistas de la salud, comprometidos con sus necesidades físicas, emocionales, laborales, psicológicas y sociales. El Registro de Supervivientes de Cáncer está abierto a personas mayores de edad que hayan sido diagnosticadas con cáncer y actualmente se consideren como libre de esta enfermedad. Puede ser parte del Registro, sin importar en qué institución pública o privada se haya tratado. Hoy, el cáncer es nuestro reto. Mañana, nuestra historia de éxito. Si lograste vencer al cáncer, regístrate en supervivientescancer.org. CIF, tus aliados en ciencia y regulación.